Los municipios de Tulum, Otompe Blanco y José María Morelos tienen tres días para informar al Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales de Quintana Roo sobre las omisiones e incumplimiento al artículo 91 de la Ley de Transparencia de la Entidad ante las denuncias interpuestas por transparencia por Quintana Roo. El Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales de Quintana Roo notificó a los municipios sobre las violaciones específicas en las que incurrieron y en los próximos días esperan un informe con justificación de los hechos y presentación de pruebas. De ahí la institución tendría 20 días hábiles para pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información o de lo contrario habrá sanciones de acuerdo a lo que establece la ley.